El Murciano quiere ser campeón del mundo, el Kenyatta se va por él, va a haber... Mariano, Mariano, vamos Mariano, vamos Mariano, puede ser campeón del mundo, puede serlo, puede serlo, lo vas a hacer, lo vas a hacer, campeón del mundo, campeón del mundo, campeón del mundo, campeón del mundo.